KeyBronz se viene, evoluciona el canal de las buenas CIDER Quiero presentaros FlameAccounts.com Una web donde podéis comprar cuentas chetadas a muy buen precio Si compras cualquier cuenta con mi código KeyBron2 Vas a tener un 30% de descuento en todo Hay muchos tipos de cuentas a escoger, desde nivel 25 hasta nivel 37 Los precios son muy asequibles, puedes conseguir cuentas desde tan solo 10 dólares Que vendrían a ser unos 8 euritos, o sea que no está nada mal Por menos de lo que compras incubadoras puedes tener una cuenta bastante chetada Y atentos que gracias a ellos viene sorteito ahora mismo en el canal Sorteito rico, cuenta nivel 30 de Pokémon GO Like, comentar lo que queráis y suscribiros para participar en él ¿Qué pasa KeyBron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Pues tenemos una evolución muy potente la verdad Una de las que más ganas tengo de hacer en mi cuenta Pero no es posible porque no me salen los elementos evolutivos Entonces, bueno, esta es la cuenta de Claudio Marcial Un suscriptor de México que me la ha pasado, de Michoacán Y bueno, me ha dicho, te lo dejo, que a mí me han salido 3 Le han salido y digo, madre mía, 3 elementos evolutivos y yo Y yo aquí, sin ninguno, o sea que esto no sé Es... no sé tíos, no sé por qué, pero a mí no me salen Bueno, da igual, dejemos el tema Quiero enviarle un abrazo y unos besitos A sus dos hijos, Karim y Caleb Que, bueno, que él me la ha dicho Y le puedes enviar saludos a mis hijos Y yo, por supuesto que sí, hombre, por supuesto que sí Y nada, y agradecerle, ya os digo A este amigo suscriptor, Claudio Que me ha dejado esta evolución Y sin más dilación yo creo que podemos pasar a enseñaros Nuestro Sider Que, bueno, es un Sider de 1455 puntos de combate Tiene de ataques corte furia y tajo umbrio Bueno, se puede evolucionar ya Pero me deja darle más poder hasta que quiera Hasta que me canse O sea que vamos a darle... Este es el mejor que tiene, ¿vale? Tiene unos cuantos, pero son bajitos, la verdad Entonces lo que voy a hacer es darle más poder Aquí a este Sider A ver cuánto sube 35, ya me gusta que empiece a subir así Esto me encanta, esto me encanta que empiece Empiece así a subir de esta manera Más 34, sí señor, sí señor Y va subiendo puntos de vida a la misma vez Esta vez, sí, también ha subido puntos de vida Y más 35 Bueno, 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 bueno Y encima tenemos caramelos, ¿eh? Ya tenemos bastantes caramelos Podemos hacer un pedazo de evolución Pedazo de evolución A ver a cuánto llega este Sider Que la verdad que es... O sea, va Yo guardando caramelos Como si no hubiera un mañana de Sider Y yo sabía que se necesitaría Pues algo... Un elemento... Evolutivo, pero... Claro, no pensaba que sería tan difícil conseguirlo Porque os lo juro O sea, es que llevo ya casi 500 Porque paradas, dándoles vueltas No, no las he contado Pero es que llevo muchísimas No os lo imagináis No os lo imagináis lo que puedo llevar a llevar Bueno, fijaos, ¿eh? Qué maravilla Estamos hablando de que... De que ha subido un montón O sea, ahora ya tiene 1767 puntos de combate Vamos a seguir dándole puesto que... Todavía hay polvos estelares Y me ha dicho Tú, a tope Pues yo, a tope Sin pausa Vamos Le seguimos dando Más 34 Buah, qué locura, tío 1800 ya 1800 Le vamos a dar otra Y menos mal que tiene caramelos suficientes Porque todavía tiene aquí un montón de caramelos Más 35 Buf No, no para, ¿eh? Más 35, más 34 Como me gusta, como me gusta Sider Vamos a seguir Sí Venga Caña Más 35 Bueno, ya le queda poquito, ¿eh? Ya le queda poquito Pasamos los 2000 puntos de combate Ojo, ojo Qué pedazo de evolución que se viene en el canal Ojo, ojo Qué maravilla Madre mía, madre mía Ya no le podemos dar más Ya no le podemos dar más Pero bueno, hemos pasado los 2000 puntos de combate Tiene 2044 Y bueno, deciros que Sider, como ya sabréis Es de tipo bicho volador Y proviene de Sider O sea, sin la R final Que significa guadaña en inglés Más la R que lo usan para Para los oficios, ¿vale? O sea, para asignar que es un oficio Entonces sería como guadañero O algo así Bueno, no sé si existe ese oficio Pero bueno, señor de la guadaña Cosas así, ¿vale? Que bueno, como podéis ver Sus manos parecen como guadañas Tenemos aquí preparado para hacer la evolución Solo queda, bueno, pues darle a evolucionar Y conseguir nuestro Scizor Si os parece bien Le voy a dar ya, ¿vale? Evolucionar Dale a tu Pokémon en el objeto Por supuesto que se lo doy Y empezamos la evolución ¿Vale? Scizor Lo que tiene es que Cambia el tipo volador Por el tipo acero O sea, pasa a ser de Tipo bicho A cero Se nos va este Sider Y nos viene Sí, tíos Míralo, qué bonito Qué bonito, por favor Qué cosa más Buah Qué pasada Qué pasada Me encanta Me encanta este Pokémon Es que no sé Tiene como algo así 2.327 puntos de combate No sube mucho, ¿eh? Yo pensé subiría más Ha subido aproximadamente Unos 300 puntos de combate Una cosa así ¿Veis? Ahora es de tipo bicho a cero Por supuesto ¿Cómo no? Ya lo había dicho Y sus ataques son Puño bala Que es el mejor ataque Primario Esto lo he podido mirar Y lo sé Que es el mejor ataque primario Y el mejor ataque secundario Es cabeza de hierro En este caso nos ha salido Tajo umbrio Que, bueno Que no pasa nada No pasa nada Porque este Pokémon Dará unas castañas Que ni lo queráis saber Ni lo queráis saber Qué castañas dará Este pedazo de De Pokémon Buah Ya veis ahí Bueno Ah Qué maravilla Y hacer esta evolución De verdad Como sabéis A partir de la sexta generación Seesor Tiene mega evolución O sea que Si alguna vez En aquellos tiempos En Pokémon GO Llegamos a A partir de la sexta generación Que me extraña mucho Podríamos conseguir A Mega Seesor Que sería Buah Apoteósico Pero Bueno No creo que llegue el caso Por lo menos hasta aquí Un par de años O vete a saber Vete a saber Keybrons Es deciros que Seesor Viene de Seesors En inglés Que significa Tijeras Y Razor Es la mezcla Entre las dos palabras Razor Significa cuchilla ¿Vale? Se supone que es por lo de las Las tenazas que tiene Entonces sería como Tijeras Cuchillas Pues bueno Por eso ¿Vale? Por las tenazillas y tal Y bueno Pues una vez Dicho esto Poco más Tengo que deciros Sino que Pedazo De evolución Que hemos tenido En el canal Mira voy a hacer una fotito Porque este Es que se lo merece Se lo merece Que maravilla Bueno Os enseño la cuenta ¿Vale? Es una cuenta nivel 28 Para que tengáis Bueno Para que sepáis Si vosotros lo tenéis que evolucionar La cuenta O sea El nivel que seáis Depende Pues influye en el Pokémon Entonces pues nada más Nada más que deciros Ya sabéis Like Bien gordo Comentar lo que queráis Y suscribiros Para participar En el sorteo De la cuenta Nivel 30 Y KeyBrons Desearos Mucha suerte En vuestras evoluciones KeyBronGamer Dale conmigo